¿Qué es lo que les va a vender señora? Son corundas Pero estas... Tamales de brijol, son rellenos con brijol con chile Ah, ¿y si estarán buenos? Sí A ver, abre uno, es una bolsa muy grande ¿A cómo la señora? A 30 la bolsa A 30, a ver Rafa, abre uno para que sus amigos vean Porque de rato te los comes y ya no se dan cuenta A ver A ver Rafa, pruébalo A ver, vamos a probarlo Deja ayudarte Sí A ver Rafita ¿No le has pagado a la señora? No, no ¿No le has pagado? No, le iba a pagar Ahorita A ver, pruébalo Suelta Mire señora A ver Nomás que está en algo A ver Rafa, vete para acá Vete para acá, vete para acá A ver Ay, seguimos con la tragazón Ay, cómo comemos Rafa Ay, ay, se ve re bueno Rafa Híjole ¿De qué dice que son señora? Este maíz Y lo que le pone adentro Grijol con chile relleno Aquí todo está bueno Está bueno ¿Te gusta Rafa? Todo está bueno, verdad Aquí me chacan Todo está bien bueno Así que los invitamos Así que los invitamos a Que se den una vueltita ¿Ustedes van a subir en el Facebook? ¿Jarapa? Sí ¿Usted conoce el Facebook? Sí ¿Ya le diste tarjeta? ¿Qué es? ¿Ya le diste? ¿No? ¿Que se suscriba? ¿Suscriba o no? Bueno, suscríbase allí Allí en el Mano Cotidiano En el Face Y vamos a subir el video En el Cotidiano 399 En el YouTube Ándale pues Muchísimas gracias ¿Cómo se llama usted? Este... Doña Mercedes Muchísimas gracias Doña Mercedes Está muy bueno Estos tamales ¿Eh? Iri Le puedes que vamos de pasada ¿Sí? Gracias Mucho gusto Que acabe Que Dios me la bendiga Bueno amigos Y yo me despido Miren aquí Desde Carapan Todo está muy bueno Gracias Con permiso Bueno amigos Y yo me despido Con esta hermosa vista De estas señoras Aquí en Carapan Gracias 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 Gracias.